Les presentamos las noticias del fin de semana Autoridades de tránsito no reportan bloqueos en las primeras horas de este día Un reporte realizado por autoridades de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Dan cuenta que no existen bloqueos a nivel nacional en las primeras horas de este día Reportan una persona fallecida en la avenida Petapa Bomberos voluntarios informaron sobre el fallecimiento de un hombre al ser atacado con arma de fuego En la avenida Petapa y 31 calle de la zona 12 capitalina Capturas en casos distintos en Xuchitepeque En el caserío Palestina San Francisco Zapotitlán Xuchitepeque fue capturado Víctor de 48 años sorprendido flagrantemente cuando bajo efectos de licor o alguna droga Agredía físicamente a su conviviente de 50 años y a su hija menor de 15 años Quienes fueron trasladadas a la emergencia del hospital nacional de este departamento En la entrada principal de la comunidad El Paraíso Mazatenango Xuchitepeque fue aprendido Luis de 34 años por tener vigente una orden de aprehensión por el delito de portación ilegal de arma hechizas O de fabricación artesanal desde el año 2018 Capturado por portación ilegal de arma de fuego En el barrio El Tamarindo Aldea Entre Ríos, Puerto Barrio y Zaval Capturaron a Elmer de 25 años y a Luis de 23 años Quienes de manera ilegal portaban una pistola Taurus calibre 9 milímetros Además se puso a disposición la motocicleta con placas M726 FSS marca Suzuki En la que se conducían En otro caso en el barrio La Maya, zona 4 de Asunción Mitajutiapa Policías de la Dipafron detuvieron a Alex de 46 años Quien registra una orden de captura por el delito de violación con agravación de la pena Y circunstancias especiales de agravación de fecha 14 de julio del presente año Requerido por un juzgado local John Biden celebra el hallazgo del cuerpo del tirador de Mayne y condena la epidemia de armas El presidente de Estados Unidos John Biden celebró la noticia de que el principal sospechoso De los dos tiroteos del miércoles en Lewiston Que se cobraron la vida de 18 personas Fue encontrado muerto por las autoridades Google pagó 26.300 millones de dólares en el 2021 Para ser el principal motor de búsqueda en Internet La tecnología de Google pagó 26.300 millones de dólares en el 2021 Para ser el principal motor de búsqueda de Internet Según hizo público la compañía Durante el juicio en su contra Por monopolio que se desarrolla en Washington Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! Gracias por ver el video.